Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ella amaneció Música Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Música Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Música Pa' venirte a saludar Con la música Con la música En el cielo Música Felicidades Y dice sol Así Felicidades 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 Feliz cumpleaños En este día Felicidades 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 Que tenga dicha Toda la vida Felicidad 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 Feliz cumpleaños Felicidad 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 Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Este es el corrido del partido yo cantaré un poco de la historia De un hombre gallero de alto del desierto que ganó unas grandes victorias Muchos se reían al ver el gallito que don Ochoa iba a pelear Pero al momento que lo dejó suelto la gente se empezó a callar Con una cerveza Bad Light en la mano, recuerda y festeja en su rancho De aquel campeonato de derbi de gallos que fue en el año 2008 Es un hombre alegre y muy cariñoso en especial con su familia A sus ocho hijos les brinda su amor y a sus nietos su corazón Con un buen norteño que se oiga bonita Con un buen norteño que se oiga bonita Saca bailar a su chaparra Suena el acordeón con su preferido corrido de la orita garza A orillas del río Bravo en una hacienda escondida Ahorita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro es de la obra garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Luego se mató Laurita Estreita Marinera Estreita Marinera Ahí le va, dice Dame razón de mi amor Tú que iluminas El silencio de la noche Dicen que mi amor se va A las fronteras del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre traigo En el corazón grabado Y tu recuerdo En el pecho aprisionado Pero chivita del alma Me traes bien en tus amados Y hasta en mis sueños Parece que te oigo hablar Parece que te oigo hablar Me traes bien en tus amados Dime si es cierto Para ponerme a llorar Dime si es cierto Para ponerme a llorar Pero chivita del alma Pero chivita del alma Me traes bien en tus amados Y hasta en mis sueños Parece que te oigo hablar Dale pues continuamos Con más música Continuamos con esta que se llama El columpio Ahí mismo en mí Y dice así Música 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 Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo No juegues conmigo Ni me eches mentiras Música Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Música Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Es como un columpio Música Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Música Y ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Y era Dios Música Que en tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el miento Se lo lleva el miento Música 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 No es que tenga Mi odio contigo Y quiera desearte Y a tu mala suerte Música Pero si Viviría agradecido Viviría agradecido En estos momentos Me lleva la muerte Música Música Y ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Música Y yo muy contento Música Y era Dios Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo llame el viento Música 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 A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Música 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 Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo estoy llorando Aunque nunca he cantado Estoy cantando a ti Música 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 A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti Música A cada rato miro tu retrato No cabe duda Tú estás en mí Música 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 A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti Música Música A cada rato miro tu retrato No cabe duda Tú estás en mí Música Música Ahí lo va para la raza quemadora Esto que se llama Consultorio 420 Corridos Inéditos 2018 Y dice así Música 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 Recordando cosas del pasado Me sentí mejor que engaño ¿Quién iba a pensar que tan chabalo? Hoy sería un empresario De chico nomás me criticaban que era malo solo porque me gustó la marihuana Le sacaron más motivación a mi pasión de sacarle buena lana Música Para serles a todos sinceros tengo pa' tirar pa' arriba Música Música No pensé tener tanto dinero pero le gané a la vida Música Música Formé un mundo con mi pasatiempo de quemarla y de fumarla Vieran como me divierto Música Sacando mi topa del viento bien me siento porque siempre andamos al 100% Música Cierto tengo varios consultorios pero tengo mas pacientes Buscan ese de la bata blanca consulta a las 420 Música No se necesita una receta de farmacia hay notita hasta en las galletas Música He probado muchas pero para ser honesto sé que tengo la mejor de esta planeta Música En Los Ángeles dejé mis huellas solo siendo un chavalito Música Música Sin carro mi madre nos llevaba a cantar cada domingo Música Música A mi madre le hice la promesa que en la mesa mientras viva nunca le faltaría nada Música Música Fue altas igual también bajas Pero sé gracias en este jardín Para la chamba siempre un buen socio Alguien de confianza mucho vale Música Desde cero empecé este negocio abatallándome y abriendo puertas nuevas sin sacarme Música Con el tiempo fui creciendo mi producto fue ascendiendo para el norte y para el sur de Cali Música Algo si les digo pa' que escuchen bien y paren el oído Música Música No porque me guste la plantita verde piensen soy maldito Música Música Ahora soy propio que me respeto a quien respete y de aquí yo no pienso bajarme Música 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 Te quiero amor Música Aunque llores por mí Música Ya no te quiero pa' ser sincero no me interesa regresar a ti hasta entender que lo de ayer sólo en ti quedó porque en mí ya se fue Ya no te quiero amor, y no pienso volver Ya no te quiero, pa' ser sincero, no me interesa regresar a ti Hasta entender que lo de ayer solo en ti Quedó porque en mí ya se fue Ya no te quiero amor, y no pienso volver Continuamos con las músicas, las canciones Con esta que se llama La Chuparrosa y dice así La Chuparrosa y dice así Que bonita Chuparrosa La que acaba de volar Parece un amorcito que no he podido olvidar Tomás una vez la vi y no la he vuelto a mirar Ojalá de mí se acuerde como yo me dé acordar Música Yo me quisiera que volviera y que nunca más se muera Y con su linda boquita otros besitos me diera Vuela, vuela Chuparrosa Vuela, vuela Chuparrosa Y no dejes de volar Anda y dile a mi amorcito Que ella no me haga esperar Continuamos con esta que se llama Lo lindo de ti Y dice re, dice así Música Te extraño mucho, mi amor Y me haces falta No tengo a quien acariciar Si no es a ti Si no es a ti El tiempo lejos de ti Me hizo adorarte Y yo mismo comprendí Lo que te quiero Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Que tu amor es muy lindo Y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin ti Mi vida sería un martirio sin ti Bueno pues continuamos con esto que se llama mi cómplice Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es celito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que no decida Dios Que no decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente Dice la gente que es celito y es pecado Música Que no debo tener más de un amor Música Dicen que soy un candidato del infierno Dicen que soy un candidato del infierno Que no decida Dios que fue quien permitió Música Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Ella es mi cómplice la socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice la hoguera de mis sueños Música Lo de ella yo es más que amor Música 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 Flor de Capomo Ahí les va y dice Música 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 Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Trinita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una pizza para mí Tú, mi chiquitita, fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Continuamos con esto que se llama Quiero que sepas y dice Sol Música Música Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste marcado tus pasos Ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso Música Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Voy de vereda en vereda buscando Aunque el amorcito que supo quererme lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Música La vecina me puso el dedo, échale Davidzón Música Como supo mi suegro de que de aquí soy el mero mero Es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo Como ha sido cuenta tu hermano de que yo a el no le tengo miedo Es que la vecina me puso el dedo Y te deje ver toda la vida y te voy a amar Mientras yo viva y te deje seguir Por donde vayas y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mi me quiere, será por celos Es que la vecina me puso el dedo Lo hago más que quererla, sepanlo todos, pobre ya muero Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Y te de querer toda la vida Y te voy a amar mientras yo viva Y te voy a seguir por donde vayas Y te llevaré dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mí me quiere, será por seros Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Continuamos con ese que se llama A ver si capea Y dice, re Le voy a invitar un rol A mi novia que la vea A ver si me da su amor Y mi petición capea Tu rollo le de tirar Esta noche allá en el baile Voy a buscar un rincón Donde no nos vea su mami A ver, a ver si capea A ver, a ver si capea A ver, a ver si capea Si no capea ni hablar Si no capea ni hablar Me tendré que casar Todos los de su casa Voy a tener que arreglar Voy a hablar con su papá y su mamá A ver, a ver si capea Porque ya no aguanto más este amor Esa linda morena Yo voy a pedir un besito, mi amor A ver, a ver si capea Porque ya no aguanto más este amor Esa linda morena Me voy a invitar un rol A mi novia que la vea A ver si me da su amor Y mi petición capea Voy o le de tirar Esta noche allá en el baile Voy a buscar un rincón Donde no nos vea su mami A ver, a ver si capea A ver, a ver si capea A ver, a ver si capea Porque ya no aguanto más este amor Esa linda morena Luego yo voy a pedir un besito, mi amor A ver, a ver si capea Porque ya no aguanto más este amor Esa linda morena A ver, a ver si capea Porque ya no aguanto más este amor Esa linda 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 más este amor Me voy a invitar un rol a mi novia que la vea A ver si me da su amor y mi bendición café El rollo le de tirar esta noche allá en el baile Voy a buscar un rincón donde no nos ve a sumar A ver, a ver si capea, a ver, a ver si capea A ver, a ver si capea, si no capea ni hablar Si no capea ni hablar, me tendré que casar Todos los de su casa voy a tener que arreglar Voy a arreglar con su papá y su mamá A ver, a ver si capea, porque ya no aguanto más Este amor, esa linda morena Luego le pido un besito, mi amor A ver, a ver si capea, porque ya no aguanto más Este amor, esa linda morena Continuamos con este que se llama Yolanda, mi dice, mi menor, dice Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y en aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Y en aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero Sabes, pues continuamos, continuamos Más comiesitas con esta que dice ¿Cómo estás tú, chiquilla? Dice, la, dice así Una vez le contesté Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Y olvide lo pasado y bien Volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo Volvemos a A ser igual Que ayer los dos Y con calor Ella diría Vivo solo por tu amor Una vez le contesté Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado y bien Volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo Volvemos a A ser igual Que ayer los dos Y con calor Ella diría Y con calor Ella diría Una vez le contesté Mi amor recuerdo bien Y entonces ella dijo Que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo Volvemos a A ser igual Que ayer los dos Y con calor Ella diría Y no solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo Volvemos a A ser igual Que ayer los dos Y con calor Ella diría Vivo solo por tu amor Hasta el lugar Sigamos avanzando Al ritmo de cumbia Por ahí para la gente Que anda bailando Que anda gustando Por ahí esta noche Estos musicales Estilo de encargados Esta noche Para ustedes Continuamos Continuamos Más cumbiecitas Con este que se llama Juana la Cubana Y dice Si mayor Y dice así Hay una rueda Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar Baila este ritmo Con la pura sabrosura Mueve tener a que Cosías candela pura Porque bailando Tú eres reina Donde quieras Por esa gracia Cumbia no es tu cadera Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente Sabroso como un jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Se tiene que mover Igual que Juana Baila como Juana la Cubana Quiero bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Háganle una rueda Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar Baila este ritmo Con la pura sabrosura Muevete negra Que esto se escande en la pura Porque bailando Tú eres reina Donde quieras Por esa gracia Cumbia mueve tu cadera Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente Con un jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para bailar a Juana Me quedo hasta hoy de la mañana Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana ¡Gracias! Por allá hablan de un cartel Dicen que es gente pesada Pero no saben quién es Esa gente cómo habla Se los voy a presentar Pa' que no inventen habladas Es quien te leíste ley De aquel compa de la barba Junior y Héctor muy mentados Son amigos de hace rato Monquetito y el cinto Ya saben pa' qué les hablo Es cura gente de arranque Que trabajo lo han rasgado Y Ruga y se le extraña Lo miraremos al rato Por ahí hubo una tragedia Muchos saben de lo que hablo Se los fue un compa fiel Fuerito no te olvidamos Allá en la placita Volver a respirar cada año Este 12 de diciembre Si falta ahí te esperamos De Los Ángeles a Texas Se abrieron unas puertas Llegan unos paquetitos Pura cosa de belleza Para remacar billetes Y desesta en la cabeza Pues la pica está al cien Para lo que se le ofrezca Seguidos se hacen parrandas Tito torbeíno y banda Amanecidas seguras Tomando cubo bucanas No somos gente de pleito Pero si buscanos Pero si buscanos allá Ese lo hemos comprobado Que aquí nadie se nos raja Por ahí se ven caravanas Es la gente de parranda La gente de Isteley Esa de que hoy tantos hablan Yo ya se los presenté Que anden con habladas Que suene fuerte en tu río Es el de la revancha Que dijeron ya corrieron Ya tumbamos al que manda De seguro y uno lento Pues de morir se le sacan Pero si quedo el más chico Y ahora quieren la revancha No descuiden, no den clavo Si me ven no hagan confianza Ando siguiendo sus pasos Al gato el rato no espantan No es lo que al güerito hicieron No lo cuenten como hazaña Dime de lo que presuntos Si pagaste por matar Es de hombres hablar de frente Y no saberte rancar Y nunca volver la mano Que te ha dado de tragar Todo aquel que obra mal Nunca se va sin pagar Ya están cayendo solitos Guerra, qué risa me da Ni tumbando a diez de a ustedes La cuenta se saldará Porque el muero fue abatido No se la van a acabar Me dolió verlo tendido Sin poder ni pelear La venganza nunca es buena Pero hoy no pienso igual El desquite me está ahogando Mi paciencia está agotada Pues ya es tiempo y sé pelear Y de pelear traigo ganas Con armas, manos o dientes Pero al güero harán venganza Quiero relatar señores Más sin ofender a nadie Que jale en el acordeón Los grupos que más nos cuadren Rebeldes también te anhelos Y Juan Villa real es grande El corrido lo dedico A mis mejores amigos A las órdenes del jefe Hacen hasta lo indebido Lo mismo levantan a alguien Que mueven algo prohibido El compa, el uno de ellos Sabe dónde está parado Nunca se le arruga el cuero Lo mismo a mi compa, Armando Del pueblo del Tamarindo Donde se ven buenos rayos Mencionando a los valientes No puedo olvidar al Chapo Tampoco a mi amigo Junior Los que nunca se han rajado Saludos para el Coyote También Palmo ha comentado El compa, Charlie es pagado Sabe ganar y perder El cinco es muy serenito Eficiente a toda ley Con su pisto en la vereta Traidores cuídense bien El veinte también veintiuno El viejo se van a ver Quiero que estén bien al tiro A los que ya mencioné Por ahí llegaron rumores La Sandra nos quiere ver No puedo olvidar al quince Muy apreciado también Todo mundo lo respeta Porque se ha dado a querer Pregúntenle a los muchachos Los que los conocen bien Se despiden mis amigos Los números por ahora Cada quien agarra rumbo A tierras de Sinaloa Por muchos billetes verdes A gastarlo en la tambora Soy amante de lo bueno Soy alegre así nací Y se diga parrandero Así vivo muy feliz Me complazco cuando quiero Lo que más puedo pedir El dinero no me falta Le doy gracias a mi Dios El trabajo no me espalda Soy un hombre de jalón Tengo amores en mi casa Y a donde quiera que voy Que traigan cerveza Que traigan más vino Que sigan trucanes Tocando corridos Que traigan de todo Yo invito a mi gente Que para eso traigo Mis billetes verdes Soy amante de lo bueno Soy bohemio de verdad Mis erigas que llevo Soy un toro sementar Y no es hombre lo que quiero Así me enseño mi apá Yo disfruto de la vida Soy de puro corazón Me divierto de día Con razón o sin razón Siempre con mi palomía Por donde quiera que voy Por donde quiera que voy Que traigan cerveza Que traigan más vino Que sigan trucanes Tocando corridos Que traigan de todo Yo invito a mi gente Que para eso traigo Mis billetes verdes Complaciendo por ahí Nos pidieron los principios Ahí le va Dice Música Música Como no cantar corridos Como no cantar canciones Que hacen buena la tonada Hacer vibrar corazones Para cantar lo que canto Lo que me sobran razones Música Música El hombre va a ser bien visto Va a hacer sus buenas acciones Si un amor es verdadero Nunca jamás No traiciones La amistad se da de frente No hace andar por los rincones Yo no le tengo al camino El camino ya está hecho Conozco bien la carreta No me quedo Voy derecho Para mis amigos Traigo Un corazón En el pecho Música Quiero que lo sepan todos Soy humilde de nascencia Mi madre es mi fortaleza Mi familia Son esencia Heredada de mi padre Hombre de mucha experiencia Un amigo es aquel que le da La mano sin pensar La mano sin pensar Y no cobra intereses Yo por eso agradezco la amistad De aquellos que en verdad Me miran con respeto He sufrido Crecí con la humildad Me enseñé a valorar Todo y todo lo que tengo Me enseñaron A ser un hombre leal Decido y mi palabra Es firme como el acero En la escuela De la vida yo aprendí Me gradué con honores Porque tuve el buen maestro Pues mi padre Un día me aconsejó Que tú abran los ojos Y se cumplirán mis sueños Como ella Más habrá otra igual Ella es mi adoración Es mi luna y es mi estrella Sus consejos El grabado salgo yo Con mi madre no hay dos Lo digo donde sea En la vida se sufre pa' merecer Solamente hay que tener Dos pies firmes en la tierra Aunque unos Tienen menos y otros más Todos y todos somos igual Jamás hay que olvidar eso Mi familia es Esa forma mental Y se atora la carreta Entre todos la empujamos Los consejos De la vida hay que aprender Si quieres tener amigos Hay que ser buen ser humano Soy el hombre Soy el padre ejemplar Y me siento orgulloso De todo lo que tengo Siete hijos Que son mi adoración Y tenga por seguro Que nada va a faltarle Me despido Con gusto yo me voy Allá en Jesús María Ni mis primeros pasos Los consejos Que don Lauro me dio Con los que me hacen fuertes Jamás los he olvidado ¡Adiós! 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 Música Primero me dieron alas, y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre seca y seca, el aguaje y aguililla Ahí los gallos son finos, y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares, ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier milpa Además el viaje caiga, caerán muchos de allá arriba Música Me sacaron de Chirona, porque así les convenía Ya les vino grande el saco, y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago, ya les pagaré las cuitas Por uno de los traidores, tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada, me falló allá por Zaguayo Yo soy Tarasco Efectivo, pronto les daré su pago Música Ya no gasten en radares, ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba Música